Hostia, ¿verdad? Más crítico que la Virgen. Que a ti te temí el último muerto y cojo yo por atrás. Hostia, esa es mi perspectiva. Je va a ver de puta madre. Yo estaba poco perdido. Yo toliado y suelto la escopeta de Ariete Mora por un Franco Verde. Realmente digo, la escopeta de Mora la tenía yo. Más que yo con je de puta. ¿Cómo? Ah, que me la robaste tú. Sí. Pasó la vida. Qué perro. Qué cabrón, Quillo. Él no me ha decimicado en los muertos. Se me ha callado que un perrón. Y yo diciendo, Quillo, ¿dónde está la escopeta? Digo, en plan, no la tengo mío, que he soltado muy lejos. Vino yo con el canajo. Qué puto Jimmy. Ah, me di cuenta después. De primera vez me di cuenta. Yo la cogí en plan, en esa era de que se haya caído. Yo tenía una escopeta de Mora y yo tenía una escopeta de Mora igual. Y, uff, igual en la arena. Y aquí, en la casa. Eso también fue la casa del pánico antes. Es verdad, la casa que ya fue… El Jimmy causó baja. El Jimmy que no quería bajar el hijo puta a la casa. Quería seguir pegando los francazos. Oye, le di a una base como no… Voy a mejorar… Voy a mejorar el arma aquí, creo. Le bajo la escopeta también. ¿Vale? Aquí. ¿Esto es un barret? No. No. Es que es un escudo o algo. No pasa nada más, así no lo voy a llevar aquí. Otro gorro aquí. Bueno, ¿puedes cargarlo? Hostia, ¿los NPC? No, no, no me han visto. Sí, sí, me han visto. Está arribado. Segunda mejor. Vamos. Está la tía aquí. Está la tía aquí. ¿Qué haces? Vamos a ver dónde cierra. No nos metemos en esto, ¿no? No. El Jimmy ha decidido meterse. El Jimmy ha decidido meterse. Me salió antes, me salió antes. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Oh no. Pazona, pazona. Sí, mamá. Espérate, espérate. No vamos a ver ahí. Te vas, carajo. Todavía me están disparando. Pues que están cerca, ¿eh? Están cerca, ¿eh? Casa. ¿Dónde? Tú no vas a salir, oscuro, hazme ese favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, qué es lo que haces, y que no tiene personas que van a irme de ahora, por favor, por favor. Por favor. Que te vaya. Porque no me apetecé. Dime el salón. ¿Qué? A ver, expulsar. No, no expulso a mí. Por lo que te va. ¿Cómo se ha recopido? Grupo. ¿Cómo se cambia aquí? Sí, creo que ha sido el mejor un momento, a ver. Un coche por aquí. ¿Privacidad? No. Sí, por lo privado. Privado, ya está. Contra ese amigo de Arnaio seguro, ¿no? Será amigo de Arnaio. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Poder mío, no hay nada. Eh, disparo. Hostia, me disparan. Casa, casa, casa. Están en el aire. Está acercando. Esto es un bot. Era el contrato Pero no estoy pelin No veo Por aquí disparo No veo a nadie Tampoco Si Hay otro gorro 18 Está volando La llame Noventa Vámonos Está volando Noventa Veintinueve 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 Vámonos Veintinueve Veintinueve Vamo' a una zona, vamo' a una zona, vamo' a una zona Que ven por culo Me gasté otra zona de Franco pa' nada Se han ido, ¿no? Sí, es que se tienen que ir Refrescones He llevado dos gordos y... Tiro las grietas Yo puedo llevarlo, pero sí tiro las grietas Yo llevo así refrescones ya, eh Como quiera No da igual, se los lleva No estoy seguro, es que las grietas nos vienen bien Las grietas... Yo tengo una grieta también Tú llevas una, cabrón, pues suéltala Tres nos vamos a necesitar Llevo también dos curaciones Se van ellos sin armas, ¿sabes? No está de más tener una grieta extra No, no está mal por si... No se caramos, pero... Tiene bala de Franco, pues Toma Tengo 50 Ya está Ya está Ya está Ah, y tú no tienes Franco Claro, yo no tengo Franco Más gordo Yo puedo llevar uno Se aventamos el camión, pero pa' joder Sí Claro Vámonos Tiene gordo Vámonos Yo voy al máximo de gordo Una llama ahí No merece la pena, en verdad Bueno, nos vendemos una janta Si no, pegarle un tiro pa' que se vaya Eso pide afuera No hay nadie, ni yo Está la gente campeando Eh, TF5 eh Míralo Ahí hay uno Ahí hay tres Péralo, pide al lobo Aquí en la... 18 18 18 29 28 29, 29 29 Escudo roto El lobo Estamos en grieta Vamos en grieta pa' ya Vamos en grieta pa' ya El lobo, aquí te viste Casa amarilla Venga, entramos pa' arriba Uno fuera Cuidado Me robaste la kill, cabrón Lo tratamos, si puedo ¿A este? ¿Me das un gordo o qué? A este no Toma, toma ¿Te has dado la kill ya? No, no me la he dado O sea que hay de pa' abajo Cuidado 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 Y a buscarlo, y a buscarlo Nayo, déjamela La kill Está en la casa de madera Copiado Voy, voy, a ver si puedo salir de aquí Estoy buscando el nota Está muerto aquí, ha muerto aquí Vale, crea A mí no me ha dado la kill Estábamos todo el punto medio de todo Toma Dame la de hecho Toma Me ha dado la kill, Killo ¿Dónde está? Se han ido Los de la casa Ahora están ahí Está el cerdo lobo, Killo Están en la casa campeando, Killo Estaba una harta de vendido ¿Qué casa? Ten cuidado, ten cuidado Que ahí tenemos la de perder Tenemos la altura Ahí tenemos la de perder Quita, quita Sándwich Está ahí al busto Está a nada ¡Hostia! Desde la ventana Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Jimmy ¿Dónde va? Jimmy ¿Qué hace, cabrón? Que yo estaba adentro de vida El hijoputa No sé dónde está ahí Ya no tengo más gordo El muñeco parado Por el puto wifi Mi compañero Descargando una película Déjame llevar las curaciones Que salgan aquí Porque este no tengo No tengo aspartes Tengo asparto algo Qué asco, tío Cuatro segundos, eh Cuatro segundos, eh Aquí hay tres Aquí hay tres Aquí hay tres Me ha inventado la calabaza La calabaza ¿Dónde estás? En el rango está uno muerto Hay uno muerto en el árbol Tío, que saltó un muertísimo, tío Hostia, francazo que me dio Estamos muy separados, estamos muy separados Hostia, atrás, atrás, atrás Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto No puede ser Ven, ven No creo A reventar Yo no sé cómo salió de aquí, eh Ni yo cómo salió de allí Dame algo de vida Joder, puta, tío Jimmy, ¿por qué no te has metido aquí, cabrón? Ya no tengo más De aquí reiniciar más imposible Que me lo he dicho Re iniciar aquí ya es imposible El Jimmy tiene curaciones Vamos a pillar las curaciones Aunque sea el Jimmy Van o no Pica aquí pica aquí pica aquí pica aquí pica aquí, pica aquí pica en la pared pica en la pared para salir cojo la grita ya hay disparos, están matándose entre ellos ahora son los 13 antes 20, he reventado uno hay dos más hay dos más, este está muerto también dos para tres 5-3 ahí detrás hay gente cojo esto por la grieta tengo un salpicón más no me ha dado la kill, esa gente ha salido, han conseguido revivir loquillo pasos, detrás del drop, es la calabaza que yo reventé antes vamos a poner vamos a poner dos para dos son los dos que hemos reventado en frente frente a vuestra metió un cohetazo el año hace cohetazo el año Tío, está muerto ese. Tiene uno largo. ¡Muerto! Veo uno, veo uno. ¡Vamos! Madre mía. Y en tres partidas siguiendo. ¡Vamos, carajo! Dos kills nada más, sabe yo, ¿eh? Hostia, de puta madre esta, cabrón.